Buenos días, doctor José Cisneros. Nuevo año, nuevas esperanzas. Mucha gente cree que porque cambió de un día para, de un segundo para otro, un año, piensa que también cambió los problemas que dejábamos en el año anterior. Pero en el caso del COVID hay buenas noticias y malas noticias también. En el caso del COVID se va a incrementar justamente a partir del 2 y en algunos países como Venezuela del 4 una cuarentena mucho más fuerte. ¿Qué está pasando con el COVID para empezar? Bueno, para empezar está pasando que todo lo que se previó está ocurriendo. A medida que los meses empezaban a tornarse más fríos en el hemisferio norte, donde hay mayor población a nivel mundial, era de esperar que aumentara el número de infecciones respiratorias y que en consecuencia, por ser este un virus respiratorio, tuviéramos entonces una mayor posibilidad de infección y de muertes en las poblaciones afectadas por esta ola de cambio climático, que además de eso, obliga a muchas personas a concentrarse en espacios cerrados. Y eso pues crea, como lo han dicho varias personas especialistas en esto, una suerte de tormenta perfecta donde convergen un clima que facilita las infecciones respiratorias, un entorno humano claustrofóbico por la protección al frío y encima de eso la existencia de un virus sumamente contagioso como es este virus del COVID-19. De tal manera de que los epidemiólogos desde hace varios meses venían apuntando que era importante que se mantuvieran las medidas de distanciamiento social para los próximos meses de otoño e invierno, porque si no iba a haber un aumento exagerado en el número de casos. Y eso se ha hecho realidad. Ya lo tenemos. En los Estados Unidos es increíble la cantidad de estados donde ha aumentado el número de pacientes. Y este es un virus político, Napoleón. Esto no es nada más una enfermedad, esto no es nada más un proceso epidémico desde el punto de vista de salud pública. Esto es un virus que ha tenido unas influencias enormes en diferentes países. Ha cambiado la política, de hecho, por lo menos en los Estados Unidos, es el principal responsable de la pérdida de popularidad del presidente Trump. Y en otros países, en Latinoamérica, efectivamente ha permitido el virus actuado en favor de ciertos gobiernos y en contra de otros gobiernos. Y el factor determinante ha sido la manera en que los políticos han reaccionado ante la existencia del virus. Aquellos que supieron anotarse tempranamente en la realidad de que esconder el problema y no tomar medidas era la mejor forma, tratando de esperar que eso se disipara y pasara sin consecuencias, han sacado la peor parte. Y aquellos que actuaron productivamente en diferentes países, demostrando que estaban al tanto de la magnitud del problema y que estaban tomando medidas importantes para, por lo menos, dar la sensación de que se estaban ocupando de la gente, han sido beneficiados por el comportamiento de este virus. Entonces, doctor Cisneros, para empezar, ¿usted cree que el virus sí existe y que no es una gripe como todos los años, que mata gente y que todo es un producto de la mala intención de unos millonarios malucos y todo ese tipo de cosas? Eso es lo primero. Y lo segundo, si ese virus existe y es tan letal, qué difícil debe ser gobernar hoy en día, sea el presidente que sea, con una enorme cantidad de gente que no cree que esto es un virus, sino que es una manipulación y no les da la gana de ponerse la mascarilla, con lo cual no solamente podrían afectar a ellos mismos, a su salud y a su vida, sino a la gente que los circunda, o sea, a sus familiares y a la gente en la calle, porque que ellos adquieran el virus y se mueran, bueno, allá ellos, eso se lo buscaron, pero que hayan propiciado el desarrollo del virus en otras personas, eso debería ser un castigo, debería ser castigado, porque eso es incitar al delito o, y si mueren esas personas, pues en todo caso un asesinato involuntario, pero asesinato al fin. Bueno, sí, fíjate que ahí estás tú describiendo lo que ha pasado en los países con regímenes autoritarios o con disciplina social fuerte. Yo recuerdo al principio de esta pandemia... O sea, que el virus sí existe. Bueno, mira, sí, el virus existe y después podemos también hablar un poquito sobre por qué mucha gente cree que el virus no existe. Pero me estoy refiriendo ahorita al comportamiento del liderazgo y fíjate que en países donde eso es posible, las medidas para evitar que las personas se reunieran y las personas guardaran la cuarentena fueron draconianas. Todos recordamos en enero en las escenas en China donde las personas las sacaban de su casa en forma violenta para llevarlas a sitios donde pudieran guardar la cuarentena, porque se sabían que estaban positivos, no querían abandonar sus casas y seguían infectando a otras personas. En otros países democráticos y con más libertades después, esto no se pudo hacer. Había que apelar al sentido de responsabilidad social de las personas para convencerlas de que era en su interés y en el interés de sus familiares y amigos y vecinos que ellos no siguieran interactuando con los vecinos sabiendo que estaban infectados del virus. El virus existe. El virus, en esta oportunidad, a diferencia de la pandemia de 1917 y 1918, se da en el marco de un fenómeno social que es el internet y las redes sociales. En la pandemia de hace 100 años, la información la controlaban los medios de comunicación, los periódicos y la radio, y evidentemente se sabía lo que los medios de comunicación en forma juiciosa dejaban ver. Y había mucha censura. Si te pones a ver la famosa fiebre española, se conoce como española fue porque el gobierno de España, que era el único que no estaba en guerra, pues tuvo la libertad de expresión de poder hablar de una pandemia que se estaba aconteciendo en el continente. O sea, los periódicos pudieron hablar de esa pandemia, en cambio en otros países estaba... En Estados Unidos. La pandemia se originó originalmente en Kansas City, en los Estados Unidos. O sea, que en esa época era el virus americano. Y llegó a Europa con las tropas americanas. Ahora, perdone que le interrumpa. Si es como usted dice, ¿por qué no está calificada las personas que no se ponen el tapabocas cuando salen a la calle o en los momentos en que los que saben de eso, que para eso pasaron por la universidad y para eso estudiaron y para eso tuvieron años de experiencia, dicen que debe hacerse, ¿por qué no está tipificado como un delito? Bueno, porque primero el liderazgo en muchos casos avaló esa posición de no reconocer que había el virus. Todos conocemos la posición de tres líderes, por ejemplo, el presidente Trump, el presidente Bolsonaro y el presidente Boris Johnson. Tres diferentes líderes en tres diferentes países. Pero Trump después echó para atrás. Trump después reconoció y él mismo se ponía el tapabocas. Bueno, yo habré visto a Trump tres veces con el tapabocas. Incluso saliendo del hospital fue y se lo quitó. En plena cámara y ante todo el mundo. Y a través de toda la campaña, él insistía en que él no se ponía el tapabocas. Es más, él entró a un hospital donde por regla todo el mundo en el hospital tenía que usar el tapabocas y se le criticó por no usar el tapabocas dentro del hospital. ¿Y lo dejaron el tapabocas dentro del hospital? Sí, señor. Eso fue en un hospital militar. Él llegó y dijo que él no se ponía el tapabocas y todo el mundo se cayó porque es el presidente y todo el mundo quedó horrorizado, incluso el personal médico, de la irresponsabilidad del líder máximo. Después nos llaman a nosotros tercermundistas. No, no, no. El presidente Trump es más el hizo. Habla con la gente de él. No le pregunte a la gente que lo opone. Habla con la gente de él para que tú veas que ellos no usaban el tapabocas porque Trump insistía que era una gripecita que iba a pasar en febrero. Pero parece que reaccionó después. Bueno, no, chico. Fíjate que eso es interesante. Doctor, no me interesa Trump. Eso ya pasó. Pero entonces la pregunta es, y me perdona, la pregunta es, ¿por qué no está catalogado como un delito? En los países donde se impuso como una norma, como una obligación, ¿no? Una serie de medidas que había que tomar para no contagiarse ni contagiar. Bueno, fíjate que es un delito. En algunos condados de aquí, donde hay una ley mandatoria de usar el tapabocas, si tú andas sin tapabocas en la calle, la policía te detiene y te pone una multa. O sea que sí es un delito. Es un delito municipal y es un delito estadal. En ciertos estados, en el estado de Nueva York, tú no podías abrir un negocio porque ibas preso. Si tú abrías tu restaurante, tu propio restaurante, venía la policía y te lo cerraba y te multaba. O sea que no es un delito de ir preso, pero es un delito que es penado con multas altas. En Europa se penó con multas altísimas. En Italia y en Francia. O sea que yo sí creo que en muchos países la reacción responsable de los líderes fue la de, mira, vamos a explicarles la importancia de que guarden este distanciamiento social y usen los tapabocas y no se promuevan reuniones. Bueno, mira, mira la comunidad religiosa en algunos estados ha sido penada con multas. Le han cerrado las misas porque estaba prohibida la concentración de personas y los pastores han decidido reunir su gente. Y resulta que de las reuniones salía todo el mundo infectado. Ahora, los jefes de estado se llame la señora Merkel como se llame Trump, se llame Bolsonaro como se llame Maduro. Los jefes de estado suelen estar mejor informados por sus ministros que el común de las personas. ¿Por qué no hay unidad en eso? Bueno, porque los jefes de estado, como todos nosotros, reaccionamos ante la información de acuerdo a nuestros intereses. Habrá gente que cuando le informan que cierta situación es peligrosa, simplemente toman las medidas y hay gente que no le importa asumir el riesgo. Estos políticos, en particular, lo que es este tríodo, y digo este tríodo porque quería comparar las diferentes reacciones. Fíjate tú, los tres iniciaron la pandemia diciendo que esto no iba a impactar ni la economía ni el curso natural, que esto iba a desaparecer. Me refiero a Boris Johnson en Inglaterra, a Trump en los Estados Unidos y a Bolsonaro en Brasil. Lo tomaron como una bandera diferenciadora del resto. Acuérdate que estos son líderes que están soportados por grupos que no son mayoritarios. En los Estados Unidos, la fracción republicana de favoritismo hacia Trump era del 30 a 40 por ciento. Y ya en el caso de Bolsonaro estaba disminuyendo y en el caso de Boris Johnson también por el desastre del Brexit, que después convencieron a los británicos que se separaran de la Unión Europea. Ahora han descubierto la cantidad de defectos o desastre que podría esto traer como consecuencia. Entonces ellos trataron de usar la actitud o el enfrentamiento al virus como un enemigo político, como una bandera para ganar apoyo entre sus grupos que los que lo mantenían en el poder. Pero qué curioso, los tres tuvieron el virus, los tres quedaron infectados. Ahora fíjate tú, el primero que cayó fue Boris Johnson y casi se muere. Boris Johnson terminó una terapia intensiva en un hospital británico con respirador. Afortunadamente se salvó y producto de esa experiencia con el COVID, frente a frente, terminó cambiando. El Boris Johnson de hoy es más un estadista, es más una persona consciente de la severidad y de la gravedad de este fenómeno epidemiológico y está actuando como un verdadero líder responsable. Hoy es el que te cierra a Londres, el que te bloquea esto, el que informa a la prensa de que hay una nueva cepa del virus que es extraordinariamente infecciosa. O sea, tenemos ahora un Boris Johnson que es dramáticamente diferente al que comenzó, producto de su experiencia. Vamos a la segunda experiencia médica, la del presidente Trump. Trump está vivo de broma. ¿Cómo que de broma? Si al segundo día... Él resucitó antes que Lázaro. ¿Al segundo día resucitó? Sí, pero oye, él no resucitó. Él respondió a una terapia con anticuerpos monoclonales que tuvieron a tiempo. Si esos anticuerpos no hubieran estado a tiempo, Trump tenía todos los factores de riesgo de la gente que más se muere de COVID-19. La edad, la obesidad y el estrés. O sea, Trump tenía la tríada perfecta para haber caído con esto y haber pasado una enfermedad muy difícil, porque si un hombre tan joven como Boris Johnson terminó en un respirador, imagínate Trump. La suerte de Trump es que para el momento en que él adquiere la virosis, ya la ciencia médica, porque esto no es esotérico, la ciencia médica había desarrollado un cóctel de anticuerpos que le permitió, no milagrosamente, yo no creo en milagro, yo creo en el milagro de la ciencia, en que si esos medicamentos, si esos esquemas terapéuticos, si el uso de la dexametasona, que ha terminado siendo la droga salvadora, un esteroide antiinflamatorio que rebloquea la respuesta inmune del cuerpo y salva vidas. Tú sabes que la reducción de mortalidad a partir del momento en que se empezó a usar la dexametasona, el famoso decadrón de nosotros en Venezuela, bajó a un 50%. Tú sabes lo que es que una sola droga baja en la mortalidad a un 50%. Eso es una buena noticia. Bueno, y eso pasó. Entonces, gracias a eso es que el hombre está vivo y tan vivo está que pudo recuperarse en forma, como dices tú, milagrosa para los que creen en los milagros, pero fascinante para los médicos que trabajamos en la ciencia y vemos como un hombre con altos factores de riesgo le pasa eso. Pasa el caso Bolsonaro. Bueno, Bolsonaro es un caso interesante porque a Bolsonaro le dio, pero no le dio tan severo como le dio a Boris Johnson y a Trump y aparentemente para mí que le dieron el mismo cóctel que le dieron a Trump. Pero lo importante es que el que cambió de línea política producto de su experiencia como paciente, que fue Boris Johnson, hoy ha ganado popularidad, ha ganado aceptación. Trump, que mantuvo la línea dura de yo me quito el tapabocas, yo estoy muy bien, esto no es una gripe, fíjense, yo entré y salí en tres días, esto es algo que le puede pasar a cualquiera, perdió las elecciones. Y Bolsonaro está hoy en una contraposición donde su ministro de Sanidad, su propio ministro de Sanidad, está luchando para vacunar a los brasileros y él dice que la vacuna no es necesaria. Entonces tú encuentras los tres matices de tres comportamientos políticos diferentes en función de un mismo fenómeno de salud como fue la virose. Pero usted está poniendo, doctor Cisnero, a la dirigencia política internacional, buena parte de ella, como una auténtica y responsable que le importa un comino la salud del pueblo, salud que ellos tienen, no solamente que velar, sino que mejorar. Bueno, si es que esto es lo mejor de, lo más interesante de este fenómeno, porque este fenómeno no ha tenido nada bueno con algunas excepciones en materia de desarrollo tecnológico. Lo más importante es que este fenómeno mundial ha dividido a los líderes buenos y a los líderes malos, a los irresponsables y a los responsables. Mira el presidente de Nueva Zelanda, mira el liderazgo en Singapur, en la misma China. Esto ocurrió en China y este virus ha podido representar para los chinos la realización de que el régimen comunista, bueno, eso no es un régimen comunista, de que el sistema de gobierno autocrático que ellos tienen no sirve. Y si tú le preguntas hoy a un chino, la sensación en la mayoría del pueblo chino es que ellos están a salvo, precisamente porque el gobierno tomó esas medidas draconianas. Si usted le pregunta a la gente de Singapur, ¿usted no le molesta que lo estén siguiendo con el celular y que le estén mandando a que hacen su caso obligatoriamente y a usar un tapado? Ellos dicen que nosotros estamos vivos por eso. Nosotros estamos vivos porque el liderazgo de nuestro país reaccionó en forma inteligente, escuchó la ciencia y producto de esa estamos todos vivos. Lo mismo es en Nueva Zelanda, lo mismo es en Alemania. Los índices de popularidad de la Merkel se han ido para arriba. Es más, chicos, te voy a poner otro ejemplo, Rusia. La popularidad de Putin está más alta que nunca. ¿Por qué? Porque fue el primero que dijo nosotros vamos a crear nuestra propia vacuna, nosotros nos vamos a vacunar y yo voy a vacunar a mi hijo primero que nadie. Entonces, todas esas medidas son interesantes porque los líderes que han abordado y no vamos a Latinoamérica, mira la actitud del presidente de Colombia, ha sido positivo porque su popularidad se ha ido positiva. Tú le preguntas hoy a cualquier colombiano, a cualquier uruguayo y a cualquier chileno, si ellos están satisfechos de la respuesta de su gobierno ante la pandemia, te van a decir sí porque primero la reconocieron, segundo tomaron medidas, tercero compraron vacunas, cuarto no han salido a decirle a la gente que ellos no usan el tapabocas, no han salido a la gente a decirle que se pueden reunir, no han salido a hacer mítines políticos con miles de personas congregadas y entonces esos pueblos han entendido que su liderazgo actuó en forma responsable. En cambio, el irresponsable mayor que en este caso fue Trump porque no solamente proyectó la idea nacional de que ese virus no era una gran cosa, sabiéndolo, como tú dijiste, porque los sistemas de inteligencia le habían dicho en febrero, en enero ya le habían avisado y en febrero le dieron la conclusión, su propio secretario de comercio se lo dijo, las consecuencias económicas y de salud de esta virosis son terribles, señor presidente. Esto hay que abordarlo. ¿Y qué salió a hacer el presidente? A ignorar esas advertencias, a decir que no estaba pasando nada y a salir corriendo a vender las acciones que tenían para ganar dinero en la bolsa con la pandemia. Entonces, eso la gente lo sabe, eso la gente lo sabe, sabe que ha hecho lo posible por bloquear en muchos aspectos las asistencias económicas que se necesitaban y el manejo grotesco de la pandemia con fines políticos ha irritado a mucha gente. Esto es un proceso social que ha debido unir al pueblo americano, que ha debido unir al pueblo de cada país alrededor de su liderazgo. Y en el caso de América, bueno, fíjate, tan grande fue el desagrado que yo diría que la gran mayoría de la gente que votó por Biden votó contra Trump y votó contra Trump por la forma en que manejó la pandemia. Entonces, eso es un ejemplo clásico de cómo el pueblo antes decía en las elecciones pasadas es la economía, estúpido es la economía lo que va a hacer que la gente vote de una forma u otra. Bueno, en este caso no fue la economía, en este caso fue la pandemia la que hizo que la gente votara o por Biden o por Trump. Porque un presidente responsable... A mí me parece gravísimo es que se crea o no en que puede causar hasta la muerte de un familiar o de otra persona se conozco o no es otra persona por el contagio de uno que haya gente que aunque no crea que eso es verdad no se ponga el tapabocas por respeto a los demás y además en el caso de los países donde es obligatorio porque es obligatorio. Eso sí es impresionante ver que hay tanta gente así o que hay tantos elementos que tienen pequeñas empresas que primero piensan que bueno pero me voy a quebrar si sigo esos mismos pasos cosa que es una minoría también tengo entendido. Ahora pero eso hay que ligarlo también con esa otra idea que se ha popularizado de que las vacunas son negativas y que inclusive hasta pueden ser causa del retraso mental de los hijos es decir pero las vacunas nosotros usted yo nuestros padres no vivimos a lo largo de nuestra vida vacunándonos y así se acabaron un montón de enfermedades inclusive en la época de Pérez Jiménez y eso que yo creo que llegó hasta los 60 en los colegios iban a vacunar a los muchachos y cuando uno tenía que ir de un país para otro depende del país del cual uno viniera y al cual uno fuera tenía que abocarse de determinada contra determinada enfermedad o determinado virus porque no te dejaban entrar en el país como le sucedió por cierto entre otros famosos a Aldemar Romero creo que fue en Brasil que no le informaron lo de la vacuna y cuando llegó allá no tenía la vacuna no le dejaban entrar hasta que dijo bueno vacúnenme ok entonces ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo que las vacunas ahora no? y que no te vacunen porque además te van a meter un chip es que eso está ya es un hecho en los adelantos científicos que con una vacuna te pueden meter un chip donde dice hasta lo que piensas dónde está como si fuera por cierto una tarjeta de crédito porque además la tarjeta de crédito te dicen dónde está qué gastas cuáles son los productos que te gustan cuáles son los que compras cuando te metes en una página de estas como Ulu o como HBO o lo que saben exactamente que cuáles son tus ¿cómo se llama? los programas que tú quieres y hasta te ponen de primero los comerciales que saben que te interesan más entonces yo no entiendo por qué la gente está tan asustada si ya estamos controlados ¿no? pero existe esa vacuna primero hay que entender una cosa incluso la vacuna misma desaparece la vacuna entra causa el efecto estimulante sobre el sistema inmunológico y la sustancia de la vacuna es metabolizada desaparece a la semana de ponerte la vacuna ya tú no tienes nada de lo que venía en la vacuna existe la vacuna desapareció ya cumplió su función ya ella sensibilizó al sistema inmunológico para producir los anticuerpos y ya ella su sustancia de RNA mensajero ya eso no es necesario eso se lo come se lo digiere la maquinaria enzimática metabólica del cuerpo ahora fíjate yo le voy a dar una interpretación a esto porque esto es un fenómeno que no solamente se está dando en relación con la vacuna toda la vida a través de la historia de la humanidad la reacción social está dada por dos tipos de conducta la conducta mitológica y la conducta racional la racional trata de buscar la explicación a todo si está lloviendo hay gente que tiene la necesidad de saber por qué llueve y tratan de asociar las formaciones de las nubes con los días que llueven y buscar otro tipo de fenómeno que realmente los ayude a predecir el tiempo pero también va a haber gente por su naturaleza de pensamiento que en vez de estar viendo si hay una relación entre el tipo de nube y que caiga o no caiga lluvia la gente prefiere creer que hay un dios de la lluvia que es el que hace que llueva y que si yo le hago una ofrenda especial alrededor de la lluvia llueve independientemente de que haya o no haya nubes en el cielo entonces con esto lo que te quiero decir es que ha sido una tendencia natural cultural en la estructura del pensamiento de los pueblos de creer que la respuesta o la explicación a cierto fenómeno está en lo mitológico y hay otros que son perfectamente como dice uno con los pies sobre la tierra que dicen ver para creer yo necesito pruebas y son la gente que ha hecho progresar la humanidad la humanidad no ha progresado con santeros ni con visionarios ni con gente religiosa la gente es más es interesante porque por mucho tiempo cuando los religiosos eran los que tenían el conocimiento humano eran los religiosos investigadores los que sacaban la ciencia adelante entonces toda la base de la genética la hizo un fraile jugando con las moscas y con las cuestiones entonces las leyes de Mendel son todas producto de un sacerdote que se dejó de rezar y se dedicó a estudiar genética entonces con todo esto lo que te quiero decir es que en el pasado siempre eso se había matizado porque lo que llegaba al conocimiento de la gente era filtrado por una una nueva área de la actividad humana que llamamos el periodismo el cual tú eres un responsable es decir así como hay gente que defiende la aldea son los militares hay gente que sana la aldea que son los médicos hay gente que construye las cosas que necesita la idea que son los arquitectos y los ingenieros pues había gente que manejaba la información para que fuera veraz oportuna y correcta y eso dio la presencia del periodismo el periodismo se estudiaba se aprendía tenía reglas éticas tenía reglas procedurales que fulanito dijo espérate tengo que tengo que verificarlo con dos o más fuentes independientes para saber si eso es verdad porque el hecho que me lo diga alguien no lo hace verdad bueno tú sabes más de eso que yo yo lo aprendí tardíamente en la vida tú lo aprendiste tempranamente en la vida pero entonces resulta que en el pasado las informaciones que se corrían eran de ese tipo la gente mística la gente que inventa mitos para explicar la realidad expresaban esas opiniones pero eso no tenía mayor trascendencia porque nunca llegó a ser transmitido por televisión el hecho de que a nosotros nos estaban invadiendo aliens y cuando se transmitía era para fines de entretenimiento pero nunca se transmitió como noticia responsable nunca se dijo que tal o cual enfermedad la habían traído los marcianos y cosas de esas o otras explicaciones esotéricas pero con el ascenso del internet se hizo posible que cualquier persona que tuviese una idea por loca que fuera por totalmente mítica que fuera podía en un momento de ahora alcanzar mucho más radioescuchas o televidentes y eso creó lo que yo llamo ahora el protagonismo mediático antes tú querías ser protagonista en política tenías que llamar a ustedes los periodistas para que lo entrevistaran a uno antes tú querías ser famoso en otras áreas tenías que llamar a los medios para que los medios te cubrieran hoy no hoy cualquiera abre un canal de youtube y compite con Napoleón Bravo ahora tú eres un hombre responsable eres un periodista responsable que sabes los límites de lo que puedes decir o no decir pero estas personas no saben estas personas a través de sus teorías míticas y sus interpretaciones conspirativas pueden llegar a millones de personas y crear una audiencia una audiencia que por supuesto les da les da ganancias entonces han descubierto una nueva profesión conspiradores profesionales mediáticos los famosos guerreros del teclado bien sea por twitter o los famosos blogueros o los videoblogueros entonces cualquiera llega yo lo veo porque ese protagonismo se ha dado incluso en la medicina en el pasado un médico se cuidaba mucho yo recuerdo cuando yo era invitado a un programa de opinión Marieta Santana en un momento dado nos invitaba a muchos médicos a su programa y yo me cuidaba mucho de medir cada palabra para que no fuera inexacta para que no fuera confusa y para que mis colegas no me criticaran y dijeran ahí está José Antonio Cisneros inventando cosas porque me daba pena en mi ámbito profesional que me tipificaran como un charlatano pero ahora debo decirlo con mucha preocupación que he visto que muchos colegas médicos que han visto fisiología bioquímica que conocen la ciencia médica que saben las cosas que se están tratando inventen inventen cosas esotéricas para satisfacer una audiencia que adora esas explicaciones míticas de los fenómenos y que a la vez a ellos también les genera tres cosas popularidad visibilidad todo el mundo sabe quiénes son entonces tú eres un doctor legítimamente acreditado no tienen ni siquiera que fingir títulos que no tienen no los tienen pero entonces con unas teorías esotéricas que sus colegas dirán ¿de dónde sacó este señor esto? es más hay hasta un premio Nobel por ahí criticado por otros premios Nobel porque el hombre está diciendo una cantidad de disparates que no guardan relación alguna con lo que se conoce en el mundo científico individuos que no los conoce nadie por buscar notoriedad salen con curas milagrosas que yo tengo la cura del cáncer que yo tengo la cura de tal o cual enfermedad que yo trato el COVID con esto y mis resultados son magníficos bueno si son magníficos publicalos y así te ganas el premio Nobel si es que yo se lo digo a la gente que en realidad tenga algo que sea útil para esta terrible pandemia que lo publique que estoy seguro que no pasan 24 horas que lo publique y ya lo ha replicado otro colega y otro y otro y cuando acuerda pasa el año que viene el premio Nobel se lo van a entregar a él por haber descubierto que tal o cual droga disminuye a la mitad la mortalidad del COVID-19 como lo hizo probablemente el antiinflamatorio pero yo dejo gente que te hablé la dexametasona entonces aquí está esas vacunas esas vacunas no es porque dijo Pfizer que funcionan o no funcionan o lo dijo el CDC no vale se probó en 40 60 mil personas y los resultados están allí cualquiera puede ir y ver los nombres apellidos y la respuesta de cada uno de estos pacientes evaluados y fíjate tú ya se está probando ya van por millones 20 millones de dosis se han distribuido a nivel mundial y cuántos son los casos de muertos por la vacuna hay una cada vez que sale una alergia dice oh que fulanito le dio un ataque de alergia en tal parte fíjate la vacuna produce alergia sí pregúntale a los restaurantes en cualquier ciudad del mundo cuántos pacientes salen del restaurante con una ambulancia porque desarrollaron una reacción alérgica a la salsa a los mariscos al maní entonces el fenómeno alérgico es un fenómeno natural en la comunidad humana nos pasa todo todos hemos visto un momento dado un familiar un amigo comerse algo y ponerse rojo y hinchársele la boca eso es algo lo vemos todos y algunos en mayor grado pues tener un edema de glótis que le produce una insuficiencia respiratoria aguda hay gente que anda con su inyección de adrenalina su inyector de adrenalina en la cartera porque saben que son alérgicos y que en un momento dado como no saben que están comiendo pueden desarrollar un cuadro alérgica y ellos mismos se claran su adrenalina en la pierna entonces si eso es así no puede extrañarnos que cuando se vacunan millones de personas muchos de ellos desarrollan alérgicos a la vacuna entonces yo no te estoy diciendo que la vacuna es 100% segura va a haber personas con la viabilidad biológica que las vacunas les caigan mal más o menos es más yo lo veo como paciente ahora te voy a decir yo todos los años me vacuno contra la gripe empezó porque en el hospital donde yo trabajaba nos obligaban a todos los médicos a vacunar ok y quedé con el hábito de que cada año me vacuno contra la gripe casi todos los años la vacuna mide la gripe y no me hace nada es decir me ponen mi vacuna no me da mi gripe pero de síntomas de la vacuna no tengo ninguno pero este año me vacuné en octubre de la gripe de la influenza la vacuna anual bueno me tumbó casi una semana que yo no me podía parar en la cama entonces el mismo individuo el mismo típico el mismo tipo de vacuna en general no la misma pero si el mismo tipo de vacuna a veces te pega más duro a veces te pega menos duro pero no fue tampoco nada en el otro mundo simplemente me sentía decaído me sentía con malestar general etcétera entonces yo espero ahora cuando me vacune contra el COVID-19 probablemente me dé una reacción parecida me siento un poco mal me siento un poco decaído etcétera porque eso es lo que pasa con la vacuna la vacuna desata una respuesta inmunológica que consume energía mucha energía bioquímica entonces esa es una de las razones por las cuales tú te sientes decaído pero eso no significa que la vacuna te está enfermando al contrario en la medida en que esa respuesta se produce significa que la vacuna está actuando entonces primero si existe el COVID segundo a través de una inyección no nos van a controlar esa inyección todavía no se ha inventado a lo mejor más adelante se inventa es que no es necesaria la inyección mira hay un chip en el carro tuyo si tú tienes un carro moderno todos los carros tienen un chip que le indica al manufacturador del carro a la Ford a la Crane a lo sé qué por dónde va tu carro cómo está el aceite cómo están los cauchos tu celular dice toda tu vida es más hasta escucha esta conversación ok segundo los sistemas de inteligencia tienen todo monitorado tienda donde tú te metes hay 40 cámaras monitorizándote y encima de eso tú cargas ahora un reloj electrónico que también sabe exactamente dónde estás tú estás escuchando y como tú dices hay otro chip en las tarjetas de crédito o sea que quien quiera que no lo monitoricen que se vaya a la serba amazónica y se quede desnudo en pelota y cuidado si en la selva amazónica desde el satélite de Google lo están viendo y están sabiendo exactamente dónde está parado así que ni así pues ni que estés en pelota en la selva amazónica te salva de que Google Earth diga ahí está José Cisnero ahí al lado del río Amazon en pelota en pelota es una frase muy venezolana para los que nos escuchan que no saben que es en pelota totalmente desnudo otra cosa entonces no vacunarse en los países donde es obligatorio es un delito es probable que muchos países se ha declarado no un delito fíjate cómo lo van a forzar el delito es algo desagradable y a mí también me desagrada que a veces pretendan modificar mi conducta agrediéndome metiéndome preso poniéndome multa a mí no me gusta eso nos modifican la conducta bueno pero el colegio de la escuela es eso sí correcto pero eso hay formas de hacerlo a través de lo que se llama los estímulos o las conductas por motivaciones que nos motiven a hacer un buen comportamiento entonces cuando la gente vaya a viajar a irse de vacaciones y la línea aérea le pida así como le pide su driver license le pide su certificado de vacunación el tipo va a decir ups me hubiera vacunado y hubiera podido viajar o cuando tú vayas a un cine y en la puerta del cine tú veas que los que entran son los que muestran algo en el celular y tú preguntas ¿y qué es eso? no es que están pidiendo el certificado de vacunación para ver la película ah caramba no pues yo voy a ir al concierto de Andrea Bocelli ah pero solamente dejan entrar los que entonces yo asumo que esos estímulos que esas motivaciones de conducta humana hagan que la gente vea con naturalidad el vacunarse y sacar ese certificado porque si no no van a poder participar en actividades sociales ¿me entiendes? porque quien va a un restaurante va a insistir o va a ver con agrado que el dueño del restaurante garantice que cada persona que está comiendo en ese restaurante está vacunado entonces tú llegas y usted está vacunado no entonces no puede entrar como ahorita está pasando con los tapabocas tú entras a cualquier tienda de estas grandes y no te dejan entrar si tú tienes tapabocas ahora eso no tiene que ser hacerlo ilegal simplemente el dueño de la tienda dice yo decido quién entra y quién entra quién no entra y en esta tienda para proteger a mis empleados y a mis otros clientes yo le exijo a usted que se ponga en tapabocas si no te saco y lo hemos visto ahí en Walmart y en Costco en cualquiera de esas tiendas lo saca de uno en la tienda por derecho de admisión entonces eso es lo que va a pasar Napolo no va a haber necesidad de declararlo ilegal sino va a ser completamente antisocial pero tú mismo dices que inclusive se multan en muchos países multan en muchos sí pero en la calle es muy difícil saber quién está vacunado a menos que pongamos como los judíos que le digan que cargamos una estrella amarilla para mostrar que está vacunado no lo repito porque ya lo van a inventar inventar diciendo que son no, no, no ojalá que nunca lleguemos ojalá que más nunca lleguemos a nada de lo que se dio en el holocausto a juzgar a la gente por su vestimenta o por alguna señal que tenga ¿qué es lo más destacado que el coronavirus ha cambiado para bien en nuestra sociedad? oye hay tres dimensiones a esa respuesta la primera es que nos ha hecho más conscientes de nuestras vulnerabilidades siempre pensamos que la guerra nuclear las guerras entre países o el cambio climático podía acabar con nosotros de un día para otro bueno los que vivimos la tremenda asustada de los meses de marzo y abril cuando no sabíamos si el aire mismo o la puerta misma que estábamos agarrando tenía el virus en su superficie nos damos cuenta ahora de que un pequeño agente infeccioso de 100 micrones puede acabar con esta especie en nada entonces eso nos ha hecho apreciar más el valor de la vida de las relaciones personales de las relaciones con otros seres humanos de al que quieres querer quererlo hoy al que con el que tienes un conflicto eliminar ese conflicto que no vale la pena seguir peleando entonces esa parte humana yo creo que muchos han también apreciado eso ha habido también una mayor apreciación Napoleón por la gente que no sirve por el tipo que trae las cajas por el que bota la basura porque cuando nosotros estábamos sentados en nuestra casa por los médicos por la gente de salud pero de los médicos se esperaba eso a mí no me extrañó nunca que médicos y enfermeras y camilleros y toda la gente que trabajara en salud expusieran su vida porque como yo he vivido en ese ambiente sé los sacrificios que una persona que se mete en esa profesión hace por la vida de otro eso es una lucha que tendrías que estar allí en un pabellón en una sala de emergencia o un pasillo de un hospital para que vieras cómo reacciona la gente ante alguien que está en peligro de muerte eso es algo conmovedor porque es algo muy humano pero nunca nos lo esperamos de los empleados que llevan paquetes o de la gente que limpiaba los pisos y que mientras nosotros estábamos cómodos en nuestra casa tipeando nuestras computadoras para ganar dinero y vivir de profesiones que pueden hacerse a distancia esta gente venía todos los días a traernos la comida a llevarse en la basura a traernos al correo y ellos ellos también tienen familia ellos también estaban arriesgando su vida pasando por 20 30 casas diariamente y por por sueldo ridículamente absurdamente bajo pues entonces yo creo que muchas personas han cambiado la manera en que vemos a estas personas que ahora llamamos personas esenciales porque sin ellos sin ellos no hubiese podido seguir funcionando la maquinaria económica esa es la segunda la tercera es la ciencia este tremendo empujón que se le ha dado a una serie de tecnologías que se estaban trabajando se pensaban que podían tener utilidad pero fíjate que en nueve meses se ha producido una vacuna segura y efectiva y no una siete vacunas y cada vez que sale una una es mejor que otra una necesita refrigeración otra no una es chiquita una es barata pero todas tienen líneas de investigación lo cual es positivo porque demuestra la capacidad del ser humano de reaccionar ante la adversidad de que si viene un asteroide pues construimos una bomba atómica la mandamos y desviamos el rumbo del asteroide si sale una bacteria pues buscamos un antibiótico más efectivo si sale un virus hacemos vacunas o sea el ser humano sigue siendo la especie que modifica su entorno que modifica la evolución de las especies es increíble que es más protegemos otras especies todos nuestros animales domesticados hoy existen por nosotros somos los que los vacunamos los que los operamos los que los que los criamos los que los engordamos y nos los comemos también o sea que de una u otra manera es interesante como el éxito del homo sapiens se ha hecho manifiesto en esta ocasión por último existe el equipo o son todos los siete equipos que se van a llevar el premio Nobel porque evidentemente los descubridores de esta vacuna se van a llevar el premio Nobel esto es interesante esto es interesante porque a diferencia de los premios nobles del pasado primero fíjate una tendencia de los premios Nobel en una primera generación eran unipersonales pero la cosa se empezó a poner difícil porque era muy difícil abordar un problema a nivel de solución de premio Nobel que abarcara una sola persona o sea ese magancurí ese alberante en esa gente ya los problemas como decía un profesor mío los problemas fáciles se acabaron los problemas que quedan son bien complicados y va a ser muy difícil que lo solucione una sola persona entonces vamos a ver más y más ya lo veníamos viendo premios Nobel combinados de hecho fíjate que el de este año lo ganaron dos mujeres que trabajaron en este año yo no sé si tuviste el premio Nobel de medicina fueron dos mujeres que trabajaron en la tecnología de transcriptasa necesaria para poder identificar rápidamente el código genético del virus y modificarlo ellas crearon los mecanismos bioquímicos de copia y empaste tú disfrutas mucho del copy-paste del copiar una frase de un texto y empastarlo en otro bueno estas mujeres desarrollaron la tecnología bioquímica para sacar tres secuencias de un ácido de un DNA y meterlo en otro copy-paste déjame llevarme este código y meterlo aquí adentro eso es algo extraordinario por eso se ganaron el premio Nobel entonces y gracias a eso tenemos la vacuna y vamos a tener muchas otras vacunas y yo estoy muy entusiasmado porque yo siento que cuando esto pase toda esa tecnología que ahorita se ha desarrollado para vacunas se va a desarrollar para vacunas de ciertos tipos de cánceres tú sabes que hay una serie de cánceres producidos por virus si nosotros podemos vacunar de hecho ya hay una la vacuna esta que se le da a las niñas para prevenirlas del VPH del virus el papiloma humano es una vacuna para eliminar un virus que va a terminar produciendo cáncer cáncer de cuello uterino entonces ahí tenemos un ejemplo pero va a haber muchas vacunas más vacunas por cierto que a eso me hace recordar que una persona que estaría hoy celebrando muchísimo todo esto sería el doctor Jacinto Conville porque su línea de investigación fue la inmunoterapia del cáncer después de haber sido un hombre dedicado por años como tú lo sabes a la lepra y a otras enfermedades infecciosas el doctor Conville y su departamento del instituto de biomedicina en Caracas Venezuela hospital Vargas donde yo me formé esa gente debe estar celebrando muchísimo todo lo que se está haciendo en materia de una línea de investigación donde ellos han estado trabajando durante muchos años y a la Venezuela se recupere para que en el futuro toda esa cantidad de científicos y de jóvenes que tienen esa curiosidad y ese interés y esa motivación puedan darle un aporte a la humanidad a través del talento venezolano que siempre ha existido y de hecho mira no puedo revelar nombres pero muchos de los infectólogos que desarrollaron la vacuna de Pfizer son colegas míos venezolanos para que lo sepan ¿ah sí? pero entonces el premio Nobel ¿para quién crees que será? no sé hermano no estoy en el comité de Nobel eso tendrán que evaluarlo tendrán que identificar aquellos científicos acuérdate que el premio Nobel no se da por hacer una vacuna se da por investigaciones fundamentales que han permitido cambios significativos en el área científica en cada una de sus áreas si te pones a ver mayor cambio significativo y mayor salvación de millones de personas que esta vacuna contra el COVID-19 no la hay sí pero bueno ya te dije parte de la investigación de ese tipo se hizo y ya se dieron dos premios Nobel este año ahora el año que viene el año venidero bueno este año el año 21 ya estamos en este año no sé acuérdate que los premios Nobel no se dan a corporaciones y en este caso aquí habría un premio Nobel de medicina y un premio Nobel de química o de física para asociados a esta a esta pandemia bueno doctor Cisneros muchísimas gracias por su participación en este segundo programa de este año 2021 que ya se pronostica como un año donde se va a pelear más duramente y más fuertemente contra esa pandemia y que posiblemente se venza ya creo que a finales de año se supone ¿no? yo pienso que antes yo pienso que si se sigue en esta escala masiva de vacunación millonaria por ponerlo de esa manera porque están las empresas están produciendo contentas con la eficacia probada de la vacuna de las primeras que salieron la cadena de producción está volando y están produciendo de 20 a 40 millones de dosis por mes o sea que en este caso mira ya se están vacunando en México se están vacunando en Colombia en el Chile se va a empezar a vacunar en Argentina también con la vacuna rusa o sea que yo pienso que ya probablemente para otoño para el próximo Thanksgiving vamos a tener probablemente muy cercano a la a la a la inmunidad de rebaño que estamos buscando detener un 70 o 80% de la población inmune a este virus porque acuérdate que paralelamente al hecho de que estamos vacunando también hay mucha gente infectada y la gente infectada que sobrevive queda inmune al virus las celebraciones de Navidad y Año Nuevo del 2021 volverán a ser con amigos y familiares sí sí aunque yo pienso que yo por ejemplo en lo personal pienso usar tapabocas de ahora en adelante me manden o no en cada encuentro con gente extraña que yo no conozco está bien bueno muchísimas gracias el doctor José Cisneros hasta luego feliz año que tenga un pronto